ingresamos en el cuarto bloque de sobre ruedas y última parte de justamente lo que dice en la puerta la experiencia Hyundai y aquí vamos a hablar de competidores de segmento precio garantía la terminación la culminación de la prueba de manejo bueno comenzamos la prueba de manejo y comencemos a manejar este nuevo Hyundai A7 en este segmento un segmento de los sedanes pequeños en donde bueno puedo nombrarles competidores de segmento como el nuevo Kia Rio también podríamos hablar de la marca Chevrolet con un Aveo de la marca Volkswagen por supuesto con el imbatible e interminable Gol bueno hablemos de la motorización el motor que estamos probando en esta versión es un motor 1.4 4 cilindros 12 válvulas naftero caja automática de 5 velocidades un motor más que económico esto es muy importante precio y garantía del nuevo Hyundai A7 comienza porque hay muchas versiones de 19 mil 350 dólares la garantía dos años o 100 mil kilómetros lo que llegue antes bueno espero que te haya gustado esta nueva prueba la prueba de manejo pasó por sobre ruedas el muy solicitado nuevo Hyundai A7 espero que te haya gustado la prueba de manejo de este domingo quiero agradecer a la gente de Automotor Sociedad Anónima representante de la marca Hyundai para todo el territorio del país muchísimas gracias por confiar en Sobre Ruedas volvemos rápidamente con Jorge que nos sigue esperando para seguir charlando de su vida en los medios ¿Qué opinión tenés sobre el tema de la inseguridad en las motos? El tema de las motos de los accidentes en moto es tremendamente grave porque hoy los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de jóvenes en nuestro país, más que cualquier enfermedad la moto tiene un cierto riesgo evidente, porque vos sos parte de la carrocería tiene un cierto riesgo que vos, siendo responsable, lo podés llevar hasta lo mínimo y es ahí donde lastimosamente muchas veces tienen la culpa los que están arriba de la moto es cierto que también los que venden motos los que dan el registro para la moto tienen que ser más quisquillosos y tienen que ser mucho más reservados en eso y también los que ponen la chapa y los que controlan la chapa o sea el problema si el problema va a ser solamente de los motoqueiros o de los motociclistas como quieran llamarlo me parece que es equivocado es lavarse las manos por parte de un montón de gente que también tiene un un rango de responsabilidad o sea hoy comprar una moto lo puede hacer cualquiera pero manejar una moto no puede hacer cualquiera no cualquiera puede manejar una moto es lo mismo que no es lo mismo que estés vendiendo autos de rally pero es lo mismo que vos le estés dando autos súper veloces a personas que no tengan la capacidad de manejarlo de llevarlo y otra cosa que también hay que tener en cuenta algunas empresas que dan las motocicletas con casco dicen no nosotros le damos con casco y todo dan con cascos que no son homologados de seguridad o sea son cascos que para lo único decir es para ponerse y para que no se les ponga una multa o sea no se insiste en que los cascos sean realmente cascos que sirvan el control de gente que se va entre 3, 4 arriba de una moto es casi nulo y entendemos que la situación también tiene que ver con con la situación pésima la que está viviendo esta gente que necesita un transporte de alguna manera y le lleva a toda su familia en una moto es una pena pero no deberían ellos salir así y vos decís bueno pero va a ser acá un tramo corto en ese tramo corto en cualquier tramo corto te puede pasar de todo entonces también hay una cuestión de educación hay una falta de responsabilidad hay falta de control ahora quieren poner número de chapa en el casco o en el chaleco para evitar también a los motochorros me parece que antes tendrían que controlar también que todas las motos tengan chapa y a los que se van en motos sin chapa o una familia entera que le paren ¿entendés? antes de poner nuevas leyes me parece que se pueden ir haciendo cumplir las que ya están en edad podés comenzar el 25 de septiembre el curso de Microsoft Project si te interesa podés llamar a los números que aparecen en pantalla tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes y una brevísima pausa en el próximo bloque seguimos con mucho más de Sobre Ruedas McLaren debutará en el Auto Show de París con el nuevo P1 Concept 2012 una de las marcas que también formará parte del salón del automóvil de París es McLaren Automotive que por primera vez hará su aparición oficial en un auto show y con la presentación de un nuevo prototipo de su siguiente super deportivo el McLaren P1 modelo inspirado en la división de carreras de la firma será presentado como un estudio de diseño y el año próximo iniciará la producción para venderlos en los siguientes 12 meses según su directivo Ron Dennis la marca inglesa no planea hacer del P1 el auto más veloz del mundo sino el más rápido en la vida real el P1 de producción implicará gran valor y tendrá mejor desempeño que modelos de la familia como el 12C y el 12C Spyder ¡Gracias!